25 pasajeros salieron ilesos luego de que el camión en el que viajaban de la ciudad de méxico con destino al estado de durango fuera consumido por el fuego situación que fue controlada rápidamente por los cuerpos de emergencias el incidente ocurrió la madrugada del domingo 24 de marzo alrededor de la una de la madrugada en la carretera federal 57 a la altura del municipio de san luis de la paz se supo que los pasajeros regresaban de un viaje de compras de la ciudad de méxico vivieron el susto de su vida al parecer el incendio se originó por una falla mecánica de un momento a otro el camión comenzó a incendiar el fuego consumió todo el autobús y lo dejó completamente inservible la pérdida fue total la cual asciende a varios miles de pesos personal de la estación del cuerpo de bomberos de san luis de la paz acudió a la zona también se presentó protección civil su policía municipal y policía federal de caminos los efectivos de la policía federal de caminos cerraron la carretera por algunas horas tiempo en que duraron las maniobras para apagar el fuego y retirar lo que quedó del camión para el sistema de noticias de tv independencia con imágenes de joel hernández informó regina luna